Es que guay, este mapa no me gusta todavía Buah, a mí este mapa me pone los nervios Yo no he jugado todavía Este es de los soldaditos, ¿no? Sí, te va a poner de los nervios Porque tú también eres un soldadito He visto jugar a él ¿Eh? He visto jugar a él Ah, vale Porque era el soldadito, que era el de iglesia Sí, sí Y claro, como también hay De esto, pero que son del propio mapa A mí me pone súper nervioso Esto en... Todos contra todos es una masacre Me pone nerviosísimo en todos contra todos Más que nada porque, claro Es como, venga ¿Quién es quién? Que es del mapa y que no Aquí sí que entra en modo concentrado Bueno, claro Cuando ves a un muñeco con un arma de oro Sospechas que a lo mejor A lo mejor no es parte del escenario Ahora, si no son tan vistosos Dudas Dudas siempre Venga, voy a poner el mapa de oro Tengo que hacerme No me acuerdo cuántas bajas A larga distancia Pero es que nunca entendí cuál es la larga distancia de este juego ¿Sabes? Porque lo matas a 30 metros No es larga Pero lo matas a 60 y tampoco es larga Y tú a lo... ¿Qué es largo? Dímelo que es larga distancia para ti Call of Duty Que tus mapas no son ni 100 metros La primera vez que jugué yo A este mapa Morí quemado Literal Sin más Quemado Cuando el tío se pone con la... Con la lupa Acá hay uno Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo sabía Me ha matado él Pero lo sabía Toma, doble Toma, otra doble Toma Ay Bueno Me he hecho 5 Vale, por ahí no va a subir Al final no muero, coño ¿Con qué? Con el puto master Ah, no, es mío Así que no te preocupes No te puede matar, ¿no? Creo Creo que no porque... Porque es mío, pero... Y no está en extremo Toma Eh, eh, ¿qué cojones acaba de pasar? Es que me ha saltado un encima Joder, qué susto me ha dado Perfecto 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 Joder, puta Con la puta Con la puta espalda Qué guayos son Me la he hecho Creo que esta es de las mejores partidas Creo que esta es de las mejores partidas que me he hecho en mucho tiempo Lo que yo te digo Lo que yo te diga Veo a los muñecos Y me asusto Y les meto tiros Sin querer Porque encima Como están ahí Como campeando Pues no sabes Si están campeando realmente O si es parte de... Del todo Han lanzado una bomba Al cubierto Gente de ayuda enemigo avistado La deje que se te abastecan No, tío He visto al enemigo y he dicho No, ese es parte de... Ay, le disparo a los muñecos Te lo estoy diciendo Eso es mi día a día Cada vez que toca este mapa Si pudiese quitarlo Lo quitaba Te lo juro Me pone muy nervioso Llega un momento En el que Te quedas como Super concentrado Para saber A qué estás disparando Es que yo creo que te quedas Parado En mitad de... Del campo Vale Con un arma Que más o menos Se le parezca a tu color Y cuelas Te iban a matar De todos modos Porque el rollo esquizofrénico De disparar a los estos No nos pasa solo a nosotros Le pasa a todo el mundo Pero oye Qué mierda suena Mientras nos atacan A nosotros Les están atacando A ellos también Sí Cariño Ole Que me doy para la puerta Vale No puedo terminar No 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 sabe Que ni si te ni No Sé Lo Que ni si Gracias.